No te desinfoques. Dirígeme hacia el portal. Baja por ese pasillo. Menos mal sigue funcionando. Coloca las coordenadas marcadas justo ahí. Cuando estemos del otro lado, nos apagará este. ¿Por qué? Porque si el Covenant se dirige aquí, intentará seguirnos. Entendido. Oh querido hermano, te he dicho muchas veces que no se te suma la confianza a la cabeza. Ahora mírate, caído, podrido, sin vida y... ¡Semejante estúpido! ¡Ensucias a nuestro clan con esta derrota! Pero, para limpiar a nuestro clan, me encargaré de quien te haya hecho esto. Pero no es por ti. Es por nuestra familia. Un cartógrafo. Aquí puedes tener coordenadas en las cuales podrían tener ventajas sobre los enemigos. Bajaré la información importante y bloquearé las entradas para evitar que tengan ventaja. La base de tus aliados concuerda con el cubículo ascensión. ¿Cómo podemos llegar ahí? Podemos mover el objetivo del teletransporte. Pero actualmente no es recomendable ir debido a una fuga infecciosa, de la cual hasta la fecha se sigue tratando de controlar. ¿Qué tan infecciosa? El parásito. El FLAV. Tenemos que salir de aquí. Volver a la isla. El Juan Juan no me espiga. Entendido. Alguien, quien sea, nos han dado. Repito, nos han dado. Necesitamos refuerzos. ¿Me oyen? ¿Apoyo aéreo? ¡Maldición! Una lástima. Podrían haber sido de ayuda. Sé quiénes son. No es tan fácil. Es posible que estén vivos. Yo espero que estén para apoyar y no para estrobar. Dice que hay humanos en el planeta. Con lo sabroso que hizo carne, dan ganas de ir a un campamento. No como nada que se haya agodimentado antes. Pero, ¿está de acuerdo? Da hambre al pensarlo. Recuerden que vamos a interrogar a los prisioneros. Ya que tengo lo que necesito, hagan lo que quieran. Hablarán sobre lo que quiero saber. Y espero tener respuestas claras y directas. Bien. ¿Quién fue el que asesinó a Talcata? ¡Mako Kimato! ¡Fue Mako Kimato! Hagan lo que quieran con ellos. Se han ido. Los habrán capturado. No se puede hacer nada. Ni se te ocurra mover un músculo, pedazo de basura. Tú y yo ya hablamos de esto. No es algo que yo no podría perder. No se puede hacer nada. Gracias por ver el video.